Mire, quiero enseñarle un regalo que le trajo el presidente de la empresa Chinameco. Es una medicina tradicional que es muy difícil de conseguir en el mundo. Es una medicina tradicional que es este cofre que usted ve aquí, trae adentro esta medicina que yo le voy a pedir a ellos que nos expliquen porque es una medicina que es muy difícil de conseguir. Se consigue solo en alturas de 4.000 a 5.000 metros de altura y le voy a pedir al presidente de la empresa nos explique cómo funciona esta medicina tradicional. Y espero que eso pueda servir para la salud del señor presidente. Y deseo que usted pueda probarlo. Y ese es un tipo muy prestigioso en China. Que solo se encuentra en una altura de más de 4.000 metros. Todos pueden probarlo para reforzar la salud. Gracias. Presidente, esto en una época del año, me dicen ellos que es un animal y en la época de invierno se transforma en una raíz que es muy difícil de encontrar, igual que distribuir hasta en la propia China. Bueno, mándame, mándame a mí una raíz de esa porque yo voy a salir volando de aquí.